Por Sherry Shedar, quemándome con tu veneno. El capítulo de hoy de Desde que tú te has sido, Terry Fick, de Sherry Shedar. La española, tío. Nota del autor. La trama principal se titula Mil sonrisas. Como hubieron cosas que fueron descartadas en un principio por la sinopsis que le quería dar al Fick, me di cuenta que habían cosas que, quiera hacer o no, tenía que explicarlas. De ahí, ¿qué sugiere a lo que hacer con los Fick Ova? Como saben, una Ova suele ser una historia anexa a la trama principal, que va de alguna persona de anime en específico, o en este caso, con historias que están relacionadas con Mil sonrisas. Y bueno, chicas y chicas, Mil sonrisas es otra historia que tiene ella. Todavía no he leído Mil sonrisas. Si gustan, más adelante. Creo que son terrifiquas. Pero desde la perspectiva de Albert, Albert cuando un hombre ama a una mujer, Neil, Neil de negro y sombrero, Terry, desde que tú te has sido. Y, con sus versiones de los hechos, que no se conocen a fondo de la historia principal, y que solo se han mencionado de manera superficial, que puede que por eso haya un poco de confusión, por lo que algunas cosas me las guardaré, porque son travesuras que tengo preparadas para MS. O sea, Mil sonrisas. Pero eso no le quitará su emoción a esta historia. Este fic tendrá su fin, de una manera resumida, acoplando los hechos para dar un final satisfactoria y quizás un poco confuso, pero que será desglosada de la mejor manera en el fic principal. Cuando digo que este fic es OOC, es que los personajes tienen su propia personalidad, que en ocasiones eran muy similares con los de OC original, Charter, de la serie de Candy Candy de Keiko Najita. Gracias por leer con cariño, Sherry. Bueno, eso saben, chicas y chicas, que si quieren un poquito más de su universo, escrito por Sherry Shadar, pues tienen que escuchar Mil sonrisas, y las otras historias que tienen también por ahí, que son como un mismo universo, es como el mismo universo, y ella modifica ciertos elementos para hacer otra historia. Y a veces dice ella, ay, no, pues esos son del nuevo universo, ay, no, pues no son, se parecen, pero no, y así. Ja, ja. Entonces, bueno. El capítulo de hoy se titula Quemándome con tu veneno. Con clara desventaja, Robert Hathaway sigue la carrera de Susana y Terry. Él también quiere alcanzarla y detenerla. Su corazón le dio un vuelco de haber presenciado como la niña había llamado a su padre entre lágrimas, para que la sacara de ese lugar. Cuando logró alcanzar el vehículo de Grand Chester se coloca a su lado, pero la explosión que se daba en ese momento la dejó sin color en el rostro. Un coche a varios metros del semáforo arde en llamas. Es que el que se va a Susana y su hija, diciéndole del vehículo y siente claramente que le tiemblan las piernas. Como puede, intenta acercarse hasta donde el armatoste arde. Cree estar viviendo una escena de película demasiado surrealista. El nudo en su garganta le dificulta poder gesticular a algo con normalidad. Depresto ve una cabellera castaña que se levanta. Le habla con una voz grave. ¿Pero qué estás mirando? Llama a una ambulancia. Haz algo. Roberto no entiende claramente lo que se refiere. Rodea el vehículo y se encuentra a Terry intentando apagar las llamas del cuerpo de Susana. Ha tenido que dejar a un lado su papel de padre para ejercer como médico. No quisiera hacerlo, pero hizo un juramento y este no le permite hacer excepción de personas. Otros individuos que han sido llevadas por la curiosidad del humo y luego que se acercaron para ver en qué podría ayudar. Terry les pide que llamen a una ambulancia. A otro le dice que intente llevar con cuidado el cuerpo de Susana junto al de Bonnie mientras él intenta sacar al hombre que está maltrecho en el interior. Luego todo parece ir más rápido que en una película muda. Habla como un profesional y explica a los paramédicos los hechos. Sube a la ambulancia donde llevarán a su hija hasta el hospital Noruegaín. Cuando llegan, sigue la camilla con la clara intención de poder entender a Bonnie. La iba a atender, pero el personal que estaba de turno en urgencias al reconocerlo a él y que se trataba de su hija no le permitieron hacer nada. Debía esperar afuera. Terry se pasea frente de la puerta donde está atendiendo a la pequeña con desesperación. Con sus manos se sujeta la cabeza porque siente que le va a explotar de un momento a otro. Ha dejado de lado al profesional que ahora está en versión padre afligido. Algunos de sus compañeros se le acercan para consolarlo, otros para decirle a la niña que debe ser operada de urgencia. Hagan lo que sea para salvarle la vida. Más que una súplica es una exigencia. Cuando otro médico se le acercó para comentarle el estado de su esposa, como si fuese una fiera le tomó del cuello de su ropa, sus ojos en ese momento son capaces de echar fuego. Me importa una mierda lo que le pase a esa mujer por su culpa a Bonnie y se debate entre la vida y la muerte. Sus compañeros intentan calmarlo. Casi están tentados en sedarlo para que no colapse emocionalmente. Mientras está en la sala de espera, llegan sus padres y la policía para tomarle su declaración. La estaba persiguiendo porque estaba llevando a mi hija por la fuerza. Nunca le puse una mano encima a esa mujer. Es más, estoy seguro que el hombre que iba conduciendo el coche era su amante. Decía Terry. Entienda, señor Granchester. Debemos considerar todas las opciones. No podemos descartar nada hasta no hablemos con ella. Su esposo puede alegar que usted le ha arrebatado a su hija. Escúcheme bien, pedazo de oficial. Se levanta desesperado del lugar y con ademanes tajantes continúa. Ella sacó de mi casa a mi hija por la fuerza. Esa idiota que tiene por amante fue quien se saltó el semáforo por huir. Y fui yo quien lo sacó del coche en llama cuando pude perfectamente dejarlos ahí para que se murieran. Y por su culpa mi hija puede morir. Así que piense lo que le dé la gana. Y déjeme en paz. El oficial prefirió dejarlo ir. El hombre no está con el mejor de los ánimos para poder testificar. Por lo que podría echar mano de los otros testigos. Sus padres llegaron para apoyarle. En ese momento tan difícil está sentado en el sofá. Posando sus codos sobre sus rodillas con los dedos entrelazados. Mientras su corazón lleva la angustiosa cuenta del tiempo. Cuando de repente nuevamente ese hombre. Ese tal Robert Hathaway. Se desacerca. El castaño lo ignora por completo. ¿Cómo está mi hija? Cuando Terry escucha la pregunta inmediatamente giró su rostro. Como el primo de la niña del exorcista. Su mirada es una mezcla de incredulidad, estupor, rabia e indignación. ¿Perdona? ¿Cómo que mi hija? ¿Acaso te has dado un golpe en la cabeza? ¿O el haber esnifado el humo te hace sentir? ¿Y te hace creer que puedes decir idioteces? No, no estoy diciendo idioteces. Es la verdad, Susana. Yo estuvimos juntos después de que terminaste con ella. Pero luego se alejó de mí porque no me quería con ella para... ¿Y tú piensas que te voy a creer lo que me estás diciendo después de tanto tiempo? ¿Te piensas que soy tan imbécil para creerte? Terry se levanta de su asiento y adopta una postura intimidante. Sigue sin entender a cuenta de a qué viene todo eso. Más te vale que te largues si no quieres que te parta la cara. Atrévete si puedes. Que no tengo miedo, Grant Chester. Yo también estoy indignado porque Susana me ocultó de lo de su embarazo. Yo estaba loco por esa mujer. Y por eso ahora vienes a joder. Nosotros estuvimos juntos en varias ocasiones antes de que ustedes terminaran. Y a mí fue quien acudió por despecho cuando te alejaste de ella. Pero cuando se dio cuenta que estaba embarazada pensó que sería la excusa perfecta para poder... Que volvieras con ella. Nunca se resignó a perderte y te quería a su lado, sea como sea. Eso lo que dices es porque quieres que te rompa la madre. Y lo vas a conseguir. Terri lo toma del cuello de su camisa y justo en ese momento... Que lleva su distancia hacia atrás para coger fuerza, darle el puñetazo y la mirada... Segura de ese hombre y sus palabras lo detuvieron. Si no me crees puedes preguntarle a Jenny. Sabes que es su mejor amiga. Un día escuché cuando estaban hablando y le decía que había sido una estúpida si pensaba que solo por decirle a esa niña es tuya... Volverías a tener romance con ella. Que si estabais juntos era por tu sentido de responsabilidad... Pero no porque la amaras. Mientes. Está que hecha espuma por la boca. Su mirada se ha oscurecido y su rostro se transformó por la rabia. Pregúntale. Le escribí para decirle que quería una prueba de esa niña no es mía. Me ignoró. Entonces di por hecho de que... Si no puede demostrarlo es porque es mía. Por lo que le dije que quería hacerme responsable y cuidar de mi hija pero me exigió que me mantuviera alejado y que me olvidara de ellas. Ante esas confesiones Terry está de piedra. Sus padres no dan crédito a todo lo que han escuchado. Lo suelta del cuello de la camisa y se gira para dejar la salita de espera. Pero ese hombre parece que no se cansa de hablar. La denuncié y le dije que si ella no me dejaba cumplir con mis deberes de padre que tendría que indemnizarme y más valía que pagara si no quería que tú te enteraras que esa niña no es tuya. Por eso me presté en tu casa. Tal vez esto último no lo haya escuchado pues sus pasos le llevan lejos de él. Puede que no estoy muy seguro pero hay algo que ha tomado posesión de su cuerpo, las riendas de la situación, el control de su humor, camina hasta llegar al cubículo donde están atendiendo a Susana y entra sin previo aviso. Una enfermera está colgando un suero, otra provee de gazas con un ungüento para poner sobre la piel quemada de su cuello, pecho, brazo, torso y pierna. La rubia tirita del dolor un doctor está quitando con pinza los restos de tela que sequean, enganchándose en su piel, en el muslo. El aspecto de esa mujer es realmente lamentable. Es verla y sentir en carnes propias. El suplicio por el que está pasando puede verse claramente el músculo o grasa en ciertas partes del cuerpo y aún todo eso no creo ni la más mínima compasión en Terry. Su voz suena como salía de las llamas de Averno cuando espeta la pregunta en su cara. Susana, contéstame, Bonnie es mi hija. El personal se sorprende por las formas y la razón que lo han llevado ahí. Intentan persuadirlo que no es el momento ni el lugar para tener esa conversación. Terry los ignora completamente. Contéstame de una puñetera vez. Dime si Bonnie es mi hija o no. Cranchester, por favor, este no es el momento, le dice el doctor. Señor, ruega por tu alma que esa niña sobreviva porque si tú no te vas al infierno vas a vivir un completo calvario por tu engaño. Señor, le ordeno que se retire. El doctor le señala la puerta al mismo tiempo que una enfermera de la manera menos brusca intenta sacarlo a la vez que Susana entra en crisis. El equipo actúa para evitar el shock anafiláctico. Terry siente que se lo lleva la que lo trajo. La angustia en su pecho crece cada segundo cuando el doctor que está atendiendo a su hija sale del quirófano y le explica el resultado de esta. Siente que su alma se le cae en los pies. Parado frente al cristal, ve a Bonnie conectada a tubos y un respirador artificial. Se está cerciorando de la cantidad de oxígeno suministrados. Es el adecuado. Terry, querido, dijo Eleanor Baker. El sable susurro que hizo su madre le llama la atención cuando le ve a su lado no puede evitar derrumbarse sobre sus brazos. Su mundo está cambiando demasiado deprisa y no le está dando tiempo de malgastar su mal humor. El Eleanor no entiende muy bien la razón de su estado. Si es por descubrir que Bonnie no es suya o porque la pequeña está debatiéndose entre la vida y la muerte. Madre, dime que todo esto es una pesadilla. Dime que me despierte y que vea que nada de esto es real. La mano de su madre se desliza por su espalda con intención de poder calmarlo. Entiende perfectamente la angustia por la que está pasando su hijo. ¿Cómo quisiera poder complacerte en esto? No sabes cuánto lamento que estés pasando por esos momentos, cariño, dijo Eleanor Baker. Se quedan así por un momento, que pareció eterna mientras sus corazones se consolaban. Una enfermera se acerca para ofrecerles el equipo que necesitaban vestir si quieren pasar a ver a la niña. Su madre le da un empujoncito para que vaya con su hija un poco renuente. Empieza a caminar cuando se detiene y gira para decirle a Eleanor. Quiero que llames al doctor para poder firmar la solicitud de una prueba de paternidad. Está bien querido como tú quieras. Y con su asentimiento de cabeza se aleja con la enfermera una vez dentro de la habitación se acerca hasta la camilla. Su corazón se sincroniza con los pitidos de la máquina que monitoriza los latidos de Bonnie. Extiende su diestra para poder tocarla, pero el ventaje en su cabeza le recuerda el estado vulnerable que se encuentra. Al igual que la niña siente que su cuerpo se está rompiendo en varios pedazos, por lo que desiste de tocarla y se aferra con fuerzas excesivas e innecesarias a la barandilla de la camilla, maldiciendo en sus adentros a Susana y su mala sangre. Mientras tanto Richard comunica con Albert para decirle todo lo que estaba pasando cuando el rubio escuchó cada uno de los detalles. Una angustia oprimió su corazón y giró su rostro para poder ver a su mujer que venía caminando a él con una deslumbrante sonrisa. Mientras acaricia su vientre prominente, él también pasa su mano por la barriga mientras que ella le mueve sus cabellos de manera juguetona. Lamento mucho por lo que está pasando a mi hermano, papá. Me gustaría que pudieses venir y mostrarte... Mostrarle tu apoyo personalmente, tal vez... Ja, olvídalo, sabes que te ríe demasiado cabezón y mi presencia... Solo podría empeorar las cosas, si aún no es tiempo de que nos encontremos, su dolor no le permitiría poder razonar conmigo. Me duele saber por lo que está pasando, creo que igual que él, yo volvería loco si mi hijo le pudiera pasar algo que lo ponga en riesgo su vida. La dama a su lado se tensó al escuchar su conversación. ¿Está bien? No insistiré con eso. Te lo agradezco, por favor, cualquier cosa, manténme al tanto. Por supuesto, tú también cuídate mucho y me saludas a tu mujer. Claro, de tu parte, hasta luego. Adiós. Cuando apagó el aparato no pude evitar que la angustia de su pecho incremente. Quisiera poder estar con su hermano, pero es muy cabezón. Y las cosas entre ellos no se han solucionado a pesar de todos estos años. La mujer, a su lado, sabe que algo le preocupa y con dulzura le pregunta ¿Sucede algo, mi amor?